Música, farándula, noticias y más, solo en El Onimo Show. Estamos ya llegando las navidades, se aproxima el momento en que todos nos unamos para celebrar, festejar, pues esta próxima Navidad, que deberá ser más alegre que la anterior y que la del 19. Y nosotros pues vamos a tener el programa hoy con mucha variedad. Tenemos en esta noche a ese gran sonero de la República Dominicana, estará en nuestros estudios, aquí y también tenemos una actuación de él aquí en Nueva York. Se trata de Raulín Rosendo, que estará aquí en nuestros estudios. En una entrevista poco, él casi nunca se hace entrevista, lo veremos cantando, tocando maracas y conversando con nosotros de muchos temas. Y también tenemos aquí la sección del ingeniero Rafael Paseán H. I. Machete. Y tenemos también aquí Fernando Aquino, como ya es costumbre, estará tocando los puntos políticos, analizándolos. Tenemos también a Marcos Calcaño, que es de la asociación de Vision for the Blind, Vision International for the Blind para los ciegos. Él trae un mensaje importante para que nosotros colaboremos con ellos. Así que tenemos al doctor Eduardo Piñanelli, reverendo Rami Pérez, Piñanelli, para hablarnos de esta nueva epidemia o de esta nueva mutación de la epidemia que nos azota. Y también tenemos al reverendo Rami Pérez. Así que mantenga la sintonía en el aire. Jerónimo Show. Un aguacero en revancha, mi techo siempre mojó, el sol ahuyentó las nubes y un cielo azul me quedó. Un pájaro color oro, alas al viento desplegó, grasó pautas de esperanzas. Y rumbo nuevo marcó, la palma real sin pinado, la maritosa voló. Y en sus alas de colores, a otras tierras llevo el sol. Un sol radiante caliente, un sol con sabor a arroz. Y el bribón del aguacero, mi techo ya no mojó. El bribón del aguacero, mi techo ya no mojó. Jerónimo Show. Y el bribón del aguacero, mi techo ya no mojó. Sábado 18 de diciembre, Hard Rock Santo Domingo, Raulín. Y el legado del caballo con Andy Ventura. Boletas al 20 hueco ticket, 809620-8372. Un evento de los Martí Producciones. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Qué, chachona? ¿Dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, yo te sigo, Edom. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deje eso ahí. Silvao Meat Product. Tradición de calidad. El Centro de Fumigación Bug Off. Sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off. 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana. Manny Cruz. El nominado cinco veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto. Y no te lo puedes perder. Sábado 29 de Enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office de Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella. Nos visita a Jerónimo Show, uno de los amigos que tienen que ver con la comunidad en términos de liderazgo. Él es presidente de Vision International for the Blind, de la Asociación de No Videntes, que está aquí precisamente para hablarnos de algo importante que él tiene que informarnos a todos para ayudar a los no videntes de la República Dominicana. Con nosotros, Marco, Marcos Calcaño. ¿Cómo está, Marquitos? Gracias, Jerónimo. Por invitarme a tu programa, apoyando siempre a toda la comunidad en lo que hace para la sociedad dominicana y la sociedad de Nueva York también, claro. Sí, bueno, Marcos, tú en Navidad siempre nos traes un mensaje. Ahora tienes un mensaje que viene para dar ayuda a personas necesitadas ahí en la República Dominicana. Es correcto, nuestra campaña de Vision International for the Blind es patrocinar personas ciegas en la República Dominicana. Es decir, donarle dos ojos a cada ciego en la República Dominicana. Estos son nuestros ojos. Esas son las puntas de los bastones y en la República Dominicana se están gastando y se les está dañando el bastón. Estamos haciendo de que cada persona que abra su corazón nos patrocine con dos pares de ruedas por el valor de 20 dólares para llevárselo a los ciegos en Navidad. Es decir, que con esto, esto se le quita a los bastones, ¿no? Así es. Y se le pone... Se le inserta a la punta del bastón. Ah, estas ruedas. Por ejemplo, fíjate aquí, este bastón. Sí. ¿Ve? Esa es la punta del bastón. Sí. Entonces, ¿qué pasaba antes? Los ciegos se caían los hoyos en la República Dominicana. ¿No? ¿Por qué? Porque levantaban el bastón porque no tenía ruedas. Era como un plástico. Sí. Ahora, rodarlo así, ya no se caen los hoyos. Sí, ellos van rodando. Toda la superficie de las carreteras, de las calles. Y de las mismas aceras, ¿no? Exactamente. Oh, mira qué bien. Entonces, ¿esto cuesta un solo o el par cuesta 20 dólares? El par cuesta 20 dólares. Decimos 20 dólares, Jerónimo, porque le duraría como seis meses a un año para que una persona pueda, pues, caminar y salir a trabajar. Y ahora mismo están saliendo sin esa rueda y ya el bastón se le está dañando. Entonces, me dijeron, Marcos, toca el corazón de los amigos en Nueva York para que traigas ruedas de estas, que son como nuestros ojos, para que ellos salgan a la calle a trabajar, a buscarse la vida y puedan tener la libertad de moverse con independencia. Sí, Marcos, entonces, ¿hay algún número, un celo a que la gente pueda donar, enviar el dinero? Por ejemplo, yo, por ejemplo, quiero hacerte una donación también. ¿Cómo se hace, por ejemplo, las personas, los televidentes, que quieran hacer una donación, vamos a decir, que te quieran donar 100 dólares, que son cinco patrocinios, que son dos de estas rueditas? Por persona. Por persona. ¿Hay un número, un celo, una forma de mandar el dinero? Claro que sí. Pueden enviar su aporte a Porzeo al 347-821-1072. Voy a repetirlo, Jerónimo. Diga. 347-821-1072. Y quizás que podemos... 16-72. 347-821-1072. Ok, 10-72. Mira, yo sé que tú siempre has estado luchando aquí por el bienestar de los no videntes. ¿Y cómo te ha ido en esta lucha? O sea, si ha tenido algún apoyo de parte de las instituciones estatales y de los dominicanos incumbentes y el consulado y eso. Esta etapa, como es emergente, estoy tocando a los amigos, familiares, mis clientes, como terapista que soy, para llevar estas piezas. Sí, porque tú eres masajista. Yo soy masajista terapeuta por 35 años. Exacto. Aquí en la ciudad de Nueva York. Y toco el corazón de los amigos. Ya en primavera, verano, vamos a hacer una campaña oficial ya para llevar de estos bastones. Porque estos bastones son los que nosotros las personas y ellos usamos, Jerónimo. Sí. ¿Ve? Y esto tiene un valor de 45 dólares. Cada uno. Cada uno. Nuestra misión es, en el futuro corto, es hacer que cada ciego dominicano tenga un bastón. Que no tenga que pensar que no puedo salir hoy porque mi bastón no sirve. Y esto, en esta campaña estamos trabajando solamente con las ruedas por un asunto de emergencia. Y vamos a tocar las instituciones ya en primavera, pero sí estamos tocando el corazón de aquel que se atreva de un paso al frente y se dé la oportunidad de ayudar a los ciegos en esta Navidad. Qué bueno. Y tú vas para la República Dominicana próximamente a llevar esto, ¿no? Exactamente. Mi misión aquí es llevar herramientas para que el ciego sea independiente. La visión de Vision International for the Blind es hacer de que cada ciego en la República Dominicana tenga un bastón. Sí. Bueno, y ahora tenemos aquí Tomás para que le indique, le vuelva a repetir el teléfono. Sí. Para que ellos puedan hacer la donación a través de CEL, ¿verdad? CEL. Bueno, exacto. Pueden hacer su donación, señores, si quieren patrocinar dos ojos o dos ruedas para cada ciego en la República Dominicana por un valor de 20 dólares. Al usted donar 20 dólares, está haciendo que un ciego dominicano camine con independencia en esta Navidad, porque este bastón, esa pieza se le está gastando a ellos y necesitan esa rueda de emergencia. Le animo a que den un paso al frente, abran su corazón y se den la oportunidad de llevar a los ciego dominicano en esta Navidad con un aporte de 20 dólares. Ustedes pueden hacerlo a través de CEL, al teléfono 347-821-1072. Voy a repetirlo, 347-821-1072. Gracias, Jerónimo, por tu valioso apoyo, como siempre, mi hermano. Adelante, mi hermano. Éxito y cuente conmigo siempre. Señores de Jerónimo Show, vamos a apoyar a Marcos y a la Vision International for the Blind con esta campaña. 20 dólares no es nada. Usted ahí, llama ese número que está en pantalla y usted envíe lo que usted pueda, 20, 40, 60 dólares que no lo van a hacer ni más ricos ni más pobres y va a ayudar a gente que no pueden ver allá en la República Dominicana y que tienen que desplazarse por las calles y las aceras del país. Verónimo Show. Desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico. 15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. ANC Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad, con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en ANC Brokerage. En ANC Brokerage. Nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza. Alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y Wi-Fi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21 Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora. 809-270-6636. Hotel y restaurante Don Gaspar. Mis pacientes son tiernos. A veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Hoy quiero yo hablar con ustedes sobre una curiosidad médica. Por ejemplo, usted le puede preguntar esto a muchos médicos y a veces no saben por qué los médicos se visten de verde para operar. Es una curiosidad. Todo esto comenzó en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial. O esto ocurre durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Un médico austríaco notó que los médicos, como vestían de blanco, cuando estaban manejando a personas heridas, esas manchas rojas de sangre contrastaban de manera repulsiva, muy desagradable, estas manchas rojas. Parecían carniceros. Entonces, él dijo, ¿por qué los médicos que van a manejar heridos, van a cocer o van a operar, no se visten de otro color? Y así, buscando y buscando, encontraron un verde que llamaron verde espinaca. A partir de ahí, los médicos para operar se visten de verde. Eso es todo. Hoy día, el verde no se está usando mucho, sino un tono de azul grisáceo, porque refleja mejor las luces y los monitores, porque los hospitales ahora son centro de enseñanza. Esa es la gran historia. Pero hay una historia que es más importante que esa. Es la historia de este producto, LED VIMAN. LED VIMAN es llamado puro combustible para el hombre. Porque tiene unos componentes claves. Tiene maca peruana. Tiene miura puama, que también le llaman el viagra del Amazonas. Viene de allá de las selvas de Brasil. Pero tiene también avena sativa. Tiene panax ginseng. Y tiene una plantita llamada el horny goat wheat, o la hierba de la cabra en celo, de la cabra caliente. No es un medicamento. Tiene usted que recordar que no pretende curar ni tratar ningún padecimiento orgánico, porque es un suplemento nutricional. Usted lo puede conseguir en cualquier bodega de Nueva York o Nueva Jersey, también en cualquier supermercado o tienda de productos naturales. También puede ordenar a LED VIMAN o el combustible para hombres en este teléfono que le voy a dar. 855-768-3624 855-768-3624 O visite la página web www.lesbitausa.com Hasta la próxima. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. 165 Howard Store La vertería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Dice el deseo de ser nuevamente a un chiquillo. Llega ahora que estoy a pido, porque usted ama. De pedir que me abrace, me pueda dar de vuelta a mi casa. Que me cuente tu cuento bonito y mi carro brinco. Si quisiera ahora, voy a hablar de un gringo. Ahora voy a ver que me cuento ver el chiquillo. No se me abra, 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 se me ha hecho el silencio entendido. No es aquello que yo necesito saber. ¡Není, laura! ¡Není, laura! ¡Není, laura! ¡Není, laura! ¡Není, laura! ¡Není, laura! ¡Oye! ¡Není, laura! 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 Un programa que con diapesos de la gente oye Hoy amando, aprendiendo a mirar, seguro diría Ya verás que mañana las bocas te salen peor A veces te sé dónde se abraba este miquillo Me escucho toda la bienvenida, esa mujer son miñón Hacerme abrazo y me beso en silencio en testigo Me dicen aquello que yo necesito saber Mery Laura, me gusta mi cuente Mery Laura, me gusta mi cuento Mery Laura, me gusta mi cuento Mery Laura, me gusta mi cuento Mery Laura, nunca me voy a olvidar Mery Laura, los cuentos que me hacía cuando pequeño Y mi ropa va en su pala Mery Laura, nunca me voy a olvidar Mery Laura, no te abrazo, no te miro, te beso Mery Laura, nunca me voy a olvidar 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 ¡Gracias! 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 El mar se mezcla con la esperanza Y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro Somos hombres y mujeres que vamos pa'lante Somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días Hoy juntos iniciamos una nueva era Llena de oportunidades y desarrollo En la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia Una historia que la contaremos todos Una historia que nadie la detiene Juntos somos AIB Aeropuerto Internacional de Bávaro El aeropuerto de todos Saludos mi gente De vuelta aquí con ustedes Fernando Fernando Aquino en Jerónimo Show Estamos aquí para comentar la noticia No para dar noticias Para comentar y generar opiniones Porque yo sé que ustedes quieren estar bien informados Así que esta semana vamos a tratar un tema Que vamos a verlo por muchos años Que es el tema del COVID Y es la nueva variante que salió Fue descubierta en South Africa En Sudáfrica El Omicron ¿Y por qué quiero tratar ese tema? Quiero tratar ese tema porque Esta variante se ha visto como una variante que puede crear pánico Muy peligrosa Tiene 50 mutaciones Sin embargo lo que tenemos que recalcar de nuevo Es el impacto que tiene la vacuna Para que sigan surgiendo estas variantes Porque sabemos que mientras más personas se vacunen Y se llegue a un 90% El universo de las personas que deben ser vacunadas Entonces que nos podamos sentir un poquito más seguros Porque vamos a llegar a la inmunidad de rebaño Estamos muy lejos de ahí En los Estados Unidos apenas se ha vacunado un 59% Y esto es por dos problemas El problema de la vacunación es por dos negativas Una es que los países ricos No han distribuido la vacuna O no han dejado que los países pobres Adquieran la cantidad de vacunas que necesitan O sea, fueron como a la garata con puño Y agarraron las vacunas Los países pobres le han dado mucho más trabajo Poder llevar la vacuna a su gente Y resulta que las pandemias no discriminan entre pobre y rico Este es un problema global Que tiene que ser enfrentado de una manera global El otro problema es que muchas personas Se niegan a ponerse la vacuna Aquí el asunto de los antivacunas El movimiento antivacunas es un movimiento que viene de mucho tiempo Y que ha sido exacerbado Por el acceso a los medios de comunicación Sobre todo a los medios sociales Ahora todo el mundo se cree que es un experto Y esto ha sido un poco fomentado Por personas que tienen reputación Aunque no son expertos necesariamente en el área Que le han declarado la guerra a las vacunas Incluyendo el propio Robert Kennedy Jr Que desde hace muchos años ha venido escribiendo Y ha venido tomando posturas Condenando las vacunas Y sin tener ninguna base científica para esto Mientras tanto Esta pandemia está matando gente Ya por los Estados Unidos han muerto Más de 700 mil personas Casi 800 mil personas Y hay que tomarla en serio Hay muchas razones por las que mucha gente no cree en la vacuna Se dejan influenciar Muchos por motivos religiosos Pero la vacuna funciona Y mientras más personas se vacunen Mejor estaremos Otro tema muy importante Que yo pienso que nos puede dejar una gran lección Sobre todo a las personas De origen dominicano Pero que es un tema que Realmente Puede analizarse de la misma manera en cualquier lugar Es el tema de un comentario que hizo el jefe de la policía dominicana Hace unos días Sobre el hecho de que No se iban a contratar Policías Que vinieran de hogares De mujeres solteras De madres que están criando a sus hijos Obviamente que hay estudios Que revelan que estos muchachos Que crecen en estos tipos de hogares Pues van a enfrentar muchas dificultades en la vida Pero Él se disculpó Y yo pienso que hay que darle crédito Por haberse disculpado Sin embargo Yo pienso que él nos dio una oportunidad El señor Eduardo Ten Que es el jefe de la policía Una oportunidad de evaluar mejor la situación Porque yo pienso de lo que él está hablando No es necesariamente de un rechazo A las mujeres solteras Eso hay que interpretarlo como un rechazo A la gente pobre A la pobreza Nuestros países Viven condenando a los pobres De múltiples maneras Y de maneras sutiles Por ejemplo Nosotros sabemos que hay un problema En la República Dominicana De desempleo Hay un problema en donde Las personas que están empleadas Acaba de salir un estudio ahí Inclusive lo que son por ejemplo Servidores públicos Lo que ganan es Entre 11 mil y 19 mil pesos Que no alcanza Esos son los que están empleados En el sector público El 38% de ellos Imagínense usted Entonces Todas las personas Que el 60% De la República Dominicana De acuerdo a las estadísticas Vive de chiripeo Allá Es muy difícil Que muchachas jóvenes Que muchas veces No están preparadas Para Para casarse O para tener hijos Terminan teniendo hijos Muchas veces Siendo abandonadas Por sus maridos Porque no es Se habla de la mujer soltera Pero no se habla entonces De los hombres irresponsables Porque el hecho De que una mujer Sea soltera No quiere decir Que esa familia Tenga que caer Automáticamente Es desgracia Yo conozco Muchísimas mujeres solteras Que han criado sus hijos De una manera Muy eficiente Muy bien Muy bien educados Y muy bien preparados Para la sociedad Entonces yo pienso Que hay que analizar Específicamente Cómo la sociedad Dominicana Ha tratado El problema De la pobreza Y cómo lo puede Resolver Y en vez de Por ejemplo Un jefe de la policía Estar diciendo Que se va a rechazar A los muchachos Que vienen A determinado hogar Al contrario Estos son muchachos Que hay que darles Oportunidades Porque nadie nace Nadie nace Tremendo Nadie nace Verdad Problemático Son las condiciones Sociales Que hacen que una persona Se desarrolle Dentro de un determinado Conglomerado Y que se comporte De ciertas maneras La república dominicana Por ejemplo Ha resuelto El problema De la pobreza Bueno Muchas mujeres Se han ido Muchas están aquí En Nueva York Por ejemplo Y aquí en Nueva York También hay otro problema Sí porque muchas mujeres Que son madres solteras También tienen dificultades Que andan a sus hijos Obviamente Es un problema De la misma proporción Pero yo pienso Que lo que la república La sociedad dominicana Tiene que poner atención Es al problema De la pobreza Y qué se va a hacer Para atacar la pobreza Y al problema De la planificación Familiar también Que es un problema Que le queremos dar De lado muchas veces Por cuestiones religiones Pero hay que enfocar El problema De la planificación Familiar Y de la pobreza Para que le demos Una mejor oportunidad A nuestras madres solteras Y a los niños Que puedan estar creciendo En ese tipo De circunstancias Por último Vamos a tratar Un tema También Muy emotivo Que está afectando Al mundo Pero muy particularmente Está siendo Parte de las discusiones En los Estados Unidos Que es el tema De la adicción A los opioides Sabe que las drogas En los Estados Unidos Siempre ha sido Un gran problema Sin embargo Este problema No afecta A todas las comunidades De la misma manera Ahora mismo Hay una epidemia Del uso de opioides Que fue provocada Que fue provocada En parte Por las compañías Farmacéuticas Eso hay que decirlo Porque a través De las pastillas De oxycutin Estaban Logrando que muchas personas Se volvieran adictas Y ahora mismo Culpando a las personas Que han caído En determinadas circunstancias Las ciudades Tienen que bregar Con este tipo de cosas Así que La ciudad de Nueva York Está haciendo este experimento Obviamente Que tiene que aplicarse Una solución multifacética Que involucre Enfrentar A las grandes farmacéuticas Que son las que han creado Ese gran problema De los opioides Que está afectando A tanta gente Y está matando A tanta gente En los Estados Unidos Y en el mundo Muchas gracias Fernando Aquino Aquí de nuevo con ustedes En Jerónimo Show Prepárense Que vamos a tener mucho más De aquí en adelante Jerónimo Show 165 Howard Store La ferretería más completa De toda el área Herramientas y materiales De construcción Contamos con los mejores precios Nuestro personal Le atenderá amablemente Para que aquí encuentre Lo que usted busca Plomería Albañilería Electricidad Cerraduras Copias de llaves Aquí lo tenemos Todo, todo, todo Desde la varilla inicial Hasta la pintura final En el 1099 San Nicolás Avenue Está tu ferretería 165 Howard Store Cuando vengo del trabajo Vengo contento y tranquilo Porque me he alimentado Con salami campesino ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa? Que mi corazón despierta Ay, usted sí, Edom Este bus va mejor que yo ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo Y voy sin rumbo Necesito escaparme De la rutina Pero qué rico, mami Deja eso ahí Zibao Meat Product Tradición de calidad Y ahora Nuestra sección de salud Consultando al doctor Eduardo Piñanelli Buenas noches doctor Eduardo Piñanelli Buenas noches Jerónimo Como siempre Una gran alegría Estar aquí contigo Y con todo el público Que te sigue Sábado, sábado Durante tantos años Doctor Ahora tenemos El Omicron Oiga usted Una nueva variante De esta pandemia Que tiene a todo el mundo En pánico Jerónimo Jerónimo es un poco temprano Para sacar conclusiones Esta nueva cepa Los virus mutan Quiere decir Cambian su Matriz genética Es un fenómeno Que ocurre Prácticamente Con todos los virus En cierta Manera U otra Pero Es muy poco Lo que sabemos Aparentemente Es más transmisible Todavía no se ha demostrado Que es más mortal Por lo tanto No podemos Sacar muchas conclusiones Ya los países Han tomado medidas Han cerrado fronteras Etcétera Algunos piensan Que es una reacción desmedida Otros piensan Que está bien Pero en realidad En realidad Hoy por hoy No se puede decir mucho Hay que ver El comportamiento Epidemiológico De esta nueva cepa Esperemos Esperemos Que los estudios Preliminares Que indican Que no es más letal O sea Que no es más mortal Que las cepas previas Sean ciertos Y que realmente No sea Una nueva pesadilla Dentro De lo que es La pesadilla Del COVID Se dice doctor Que esta es peor Que viene directo A los pulmones Que va a afectar A la gente De una manera Más intensa Y que puede ser Que sea más peligrosa Jerónimo Nadie lo sabe A ciencia cierta Pero De vuelta Los estudios preliminares Indican que las vacunas También darían inmunidad Y definitivamente Hay que vacunarse Las personas Que no lo hicieron Y es un poco triste Pero todavía hay personas Que optaron Teniendo la posibilidad De vacunarse Decidieron no hacer Yo les pido Que por favor Se vacunen La vacuna Ya ha demostrado Que es eficiente Y que no tiene Efectos adversos Mayores En la enorme Mayoría de los casos Si sabemos Que este virus Ha matado Millones De personas En el mundo Entonces ¿Por qué Quedarse con el virus Y no con la vacuna? Si no estás vacunado Yo creo que tarde o temprano Vas a tomar contacto Con el virus Y te vas a enfermar Ojalá que no Ojalá que no Pero tarde o temprano Lo más probable Que de alguna forma U otra Tomes contacto Con el virus Y una vez que tienes El virus encima Pasa a ser Una ruleta rusa Hay muchas chances Que lo superes Pero hay una pequeña chance Que te mueras Por culpa de este Maléfico Diabólico Virus Que afecta A la humanidad Bueno doctor Muchas felicidades Para usted Y todo el personal De Amsterdam Medical Practice Felices Pacuas Feliz año nuevo Bueno Muchas felicidades Mucha salud Que es lo más importante Siempre hablan De tres cosas Salud Dinero Y amor El dinero Son bienes materiales Que van y vienen No los llevamos A la vida Posterrena La salud Es lo que nos permite Trabajar y disfrutar Con nuestros seres queridos Y bueno Y el amor Es muy indispensable En la existencia Del ser humano Por eso Te deseo Te deseo las tres cosas Jerónimo A vos Y a toda tu audiencia Pero Por sobre todo Salud Y amor Mis pacientes Son tiernos A veces Llorones Algunas veces No se sienten Nada bien Otras veces Nos sorprenden Aquí cuidamos De la salud De tus niños Desde que nacen Hasta que se convierten En adultos Yo soy la doctora Carmen García Albarrán Y me gustaría ser La pediatra De tu familia Haga su cita Y aquí los esperamos Junto a mi equipo De trabajo De Todo Bien Pediatrics En el corazón De Washington Heights Saludos Yo soy la doctora Yolanda Méndez De la farmacia San Jesús Sirviendo a la comunidad Hispana De todo el estado De Nueva York Por más de 25 años Venga y visítenos Estamos localizados En la 4180 De Broadway En la esquina 177 Para servirles Con las mejores Atenciones Y mejores precios De la comunidad Aceptamos todo tipo De seguros Y el programa El número de teléfono Es 212-923-5733 La farmacia San Jesús El amigo De su salud El centro de fumigación Bug Off Sirviendo a la comunidad Del Alto Manhattan Por más de 25 años Para el control De cucarachas Ratones Chinches O cualquier otra plaga Compre donde se abastecen Los profesionales En Bug Off También ofrecemos Programas de entrenamiento Para carreras En la fumigación Y somos los organizadores Del New York Best Expo La feria anual De fumigadores Cuando se trata De fumigación Somos la autoridad En la nación El centro de fumigación Bug Off 1085 de St. Nicholas Avenue Entre las 164 y 165 En Manhattan La solución está aquí En el centro de fumigación Bug Off En el centro de fumigación Penónimo Joe Prende una copa De vino Yo me río De vino Me da una pena Tan grande Que me tengo que reír Al saber Es motivo de mucha alegría En estos tiempos de Navidad Recibir a los amigos Aquí en los estudios De Jerónimo Show Tenemos precisamente A uno de sus grandes amigos Salsero Reconocido en todo el mundo Como uno de los mejores De la República Dominicana En la salsa Vamos a recibir A el hombre Que dice Uno se cura Yo te digo amigo mío Que uno se cura Aquí tenemos a Raulín Raulín Rosendo A mi hermano Raulín Caramba Bien, bien, bien Swing Un día feriado Hoy Feliz Sí, sí, sí Y mucho trabajo Mucho trabajo Sé que estás trabajando mucho Tu producción Ha caminado muy bien Sí ¿Cuáles temas son Lo que faltan Para promover? Falta Yo le digo la lengua No le digo el nombre Yo le digo la lengua Tremendos temas Que va a salir ahora Va a salir ahora Sí Y ahora tienes Por primera vez Vas al Perú Ajá Que allá Son locos con la salsa Vi ahí como cantan Los discos tuyos En las discotecas Sí, sí A coro Todo el mundo Sí, sí, sí Sin tú estar ahí Imagínate ahora Ahí, ahí, ahí Raulín ¿Y tú cómo te sientes Cuando tú ves a gente así Cantando tus canciones Y así loco por verte Es una entradita segura O sea, es una entradita segura Porque se ve el valor de la gente Y sé que eso me hace una taquilla fuerte Y suena la caja Yeah Se está picando Sí, sí Estamos trabajando Haciendo, trabajando Como un arquitecto La ropa Esto El cobro La grabación Sí Si te botan Pagado en todo Sí, mira Tú has tenido muchas etapas En tu carrera Ajá Ha tenido muchos comienzos Eh Ahora Con Luisín Martí Eh ¿Cómo define tú Esta etapa Y Y Y Y La proyección Bueno Me ha cambiado entero No bebo No fumo Eh Mi chorro hago con un potito de agua Un potito de agua Y Vamos arriba Sí O sea Y al igual que los músicos también Que Se asoma Los dueños de sitio Y dicen Que ustedes van a beber agua Todo el mundo Sí Ya Tú van a beber agua Y Al principio fue fuerte Pero ya Eh Yo porque Con mi agua Y de esta Que va y vámonos Exacto Todo mental Todo mental Y la salud Porque eso es que tú viste Te viste muy en mala Sí O sea No fue COVID Lo tuyo fue otra cosa Sí La diabetes Tú no sabías que la tenías No A mil y pico Estoy en el libro de allá De San Bano Sí Porque En San Bano Te tienen como Como un récord Es un récord Mil y pico Sí Siete días En coma Y allá Salud Salud Dios Tienen 500 Cuando haciendo Después Mucho tiempo Me había dado Como el que va Y si Y tú no te daba Ni cuenta De eso Y como fue Que te dio mareo O algo Me de mañez Y estaba hablando Con mi esposa Y enero De la infeliz Y fue Con una Grasócolía Así Y ya Y ya Fue Fue un milagro De Dios Un pico Un pico Un pico Fuerte Y no pasa nada No se apuntaron Allá Nadie veía Con esa altura De Mil y pico Oye Raúlín Y ahora por ejemplo Cuando tú vas a la fiesta Y ve el tiempo pasado ¿Cómo tú ves El ambiente de ahora? Porque el ambiente Ha cambiado Como los 80 Si Pero La juventud La juventud Los chamaquitos Cantan mis canciones En la fiesta O sea Que mientras yo Esté vivo Dentro de ellos Me siento feliz Porque El público Muy joven Si Los chamaquitos Chamaquitos Tineyes O sea Que ellos me viejos Yo no Tineyes Y cantan mis canciones En la manifuera El El Todos mis canciones La cantan O sea Me siento Me siento Como Como te digo Con ánimo Con ánimo Porque te dan presencia A ellos A veces Pueden un disco En Perú Pueden un disco Y si yo estoy Si yo estoy Bueno Yo sé Que Luisín Ha puesto Un cleaner Para lavarte La ropa Eso me dijeron Todo Todo Este va a comer Este va a comer Este va a comer Te comiendo Mira todo Y te lleva La ropa Para virginia Y de allá La trae La hinchadita Este la que va Y lo vamos Eso es lo que te gustaba A ti Que te hagan todo Un niñero Lo que tú quieres Nunca Nunca Repetir No No Pero yo me refiero A eso Yo me refiero A que a ti Siempre te ha gustado Yo recuerdo Una vez Tú llevas Semana Y tú Y entonces Me dice Estábamos Supuestamente En el consulado De España Para una visa Y me dice Y me dice La morena Y tú no apareciste Y me dice A ella No Tú tienes que venir Y meterlo al baño Y baila Y le digo Pero me lo han dicho Ya yo lo hubiera bañado Ya te cambió Claro Y ya Eso se me olvidó El repertorio Sí Qué bueno Qué bueno Braulín Entonces Hay ánimo Hay ánimo Hay fuerza De voluntad Y A mi edad Me siento Como un trinquete Con la pandemia Yo estuve grabando Todo el tiempo Grabé un árbol En plena pandemia O sea Me mantuve activo Sí Hasta hoy Estoy gracias a Dios Braulín Dime Nueva York Es la plaza De la salsa El condado De la salsa Dicen que el Bronx Pero bueno Todo Nueva York No es Nueva York No es Manhattan Bronx Todo Nueva York Manhattan Nueva York Se ha quedado Sin sonero Nada más quedas tú Se ha ido todo Para Miami Se fue Tito Nieves El Canario También para Bueno Tito Nieves Está en Orlando Creo que Sí Y el Canario En Miami Hasta el Zafiro Pues ¿Tú no piensas irte Para Miami O Santo Domingo A vivir? No Cuando compro Mi casa Yo en Miami Yo Porque necesito Un sitio De reposo Y retiro Para Armónicamente Armónicamente ¿Tú piensas También que puedes Ubicarte Allá? Bueno Full Town Y vuelves de nuevo Y vuelves de nuevo Y vuelvo ahora Vuelvo ahora Voy a estar con el Tojito Voy a estar con Alibueno Voy a estar con Los potros Digo El legado Sí Y en Colombia Voy a estar con Oscar de León Guau Es una gira tremenda Y voy para Perú Para el mismo Bueno Tú eres como medio ronquito ¿Verdad? Gago Gago ¿Tú eres gago? Sí ¿Y cómo no se te nota casi? Jaime Se fue todo el mundo a pique Uno se cura Yo te curo a mí Jerónimo Que uno se cura Uno cae y se lastró Sí, sí Pero un chismal ¿Cómo? Termina Se lo alante a mi fina Se atormenta sin medida Pero se cura Y me curé Raulín Esta es Navidad ¿Te la vas a pasar en Nueva York o...? En mi casa Voy a estar viajando Pero tú no tienes viaje Voy a Colombia Santo Jovino Perú Me voy a estar ocupadísimo Entonces en los hoteles ¿Celebras tú la Navidad? No Tú la celebras comiendo Ya Tú no bebes, ¿no? No Hay una altura En mi casa Porque hay un olor Ese pavo De manera que Raulín Rosendo En el barrio Tú no visita el barrio Cuando vayas O sea, no te va al Timbeque Tú eres el Timbeque Yo nací En la pura Santa Bárbara No te comienza por Jol Ahí mismo En la clínica Sainte Que ya nos pusieron Nos hicieron los mellizos Si Que estaba también Sacaría Yo quería otro zillo Pero nació ahí contigo No Sacaría Está loco ahí No, porque tú era Tú no eres de la edad y de todas formas allá todo ha estado ha visto la situación del país que tú puedes decir bueno yo sinceramente ya no estoy consciente del peligro pero estoy ajeno a la política y a todo sea para mí ya como yo soy una persona que he pasado tantas cosas del mundo en mi vida yo no creo en ningún político no creo en ninguno porque todos son los mismos la continuación del otro por más que hable y diga y en la continuación del otro así como viste el país de bueno bueno lo viste bien bueno ahora está duro está bueno pero duro es la palabra dura en términos de buena y se está picando y entonces tú sin bebé cantando salsa feliz cuando me concentro en mi trabajo yo vi que tú hablaste ahorita cuando hablábamos de san navazo hospital no dijiste que pero eso fue un milagro de dios creo yo verdad y en el libro que si te tocaría reflexionar cuáles cosas tú no haría ya a esta altura bueno la tigüerita la cosa y dejaría todo eso porque usted sabe que al ser un artista se acercan a una mucha 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 que dice dios mío la 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 conciencia y esto por ejemplo a cuántos hijos tienes 2 2 nada más después por la calle fue dichoso y mucha mujer y mucha pero también el canario tiene tres o sea que te dan ahí si regresamos con raul y rosendo a estos mensajes importantes sábado 18 de diciembre es el día sábado 18 de diciembre se hará historia sube a tarima una tripleta mortal salsa y merengue la máquina de la alegría con el legado del caballo y viene desde new york el soberano de la salsa raulín rosendo la tripleta del sabor con el más completo álex bueno sábado 18 de diciembre a rock santo domingo raulín y el legado del caballo con handy ventura boletas al 20 hueco ticket 809620-8372 un evento de los martí producciones hdr health care network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria pediatría y servicios médicos de urgencia visite hdr health care network punto com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted liman center y mundo libre music se enorgullecen en presentar el debut en new york de la nueva sensación musical de república dominicana mani cruz el nominado cinco veces al latín rami mani cruz llega a la gran manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder sábado 29 de enero 8 de la noche concert hall at liman college información y boletos en el 718 960 8835 y en el box office del liman center mani cruz en concierto no veas pasar la historia se parte de ella y estamos de regreso aquí con el sonero del pueblo raulín rocendo sí sí dime del canario con canario en miami no 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 estamos grabando busamos tocamos juntos en el domingo si hay una competencia en el jaragua que se formó michel canario y raulín dijo michel que cuando terminamos ante nosotros dije el canario y raulín alargaron su show para que ustedes se vayan pero aquí estoy yo jajaja 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 pero usted está yendo bien se te nota si si gracias a dios porque se están haciendo las cosas bien hechas o si no no se hacen raulín tranquilo que yo controlo controlo que es el nuevo álbum o sea el álbum que se traje de otro control pues se basa en el padrino un ejemplo que controlaba muy bien los temas que he escogido yo le digo a la gente en internet que busquen a raulín o sendos y de un álbum nuevo para que vean que felicidad tranquilo que yo controlo el tema que está promoviendo ahora es usted me ilusionó de mi alma se borró se me metió en lo más profundo para cambiar todo mi mundo quien se ha creído usted para tratarme así yo de mi parte entre de todo fue a su modo y usted me traicionó bravo un granito tengo aquí una prueba de fuego ajá tu conoces esto si la maraca pan de arroz de pan con queso si dale ahí yo no lo enviando eso jajaja 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 yo aquí siempre he querido tocar maraca yo no me hago de todo jajaja jajaja a la inversa jajaja 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 menos trabajo en la madura como que si no me ha dicho nada del coro vamos verde pintora madura la guayaba en la mejor verde pintora madura la guayaba es lo mejor igual ya venga 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 la guayaba a esta buena la verdad que contigo se usa tú nunca te dio con hacer comedia en televisión me gusta me gusta jugar con el mensualmente pero me gusta estar en buen humor en buena vida sí y a la gente te gusta alegrar lo que tú sale con un repente que la gente le gusta siempre me sirve así a ti te pregunta una cosa y tú le sabes es algo con guapachá siempre de cuba cuál es el sonero lo que tú seguiste para tú ser lo que eres hoy me moré y machitos machitos y duro machito que tiene la zona matancera que tiene siempre si ha tenido siempre su lugar de la escuela la zona matancera la verdadera escuela del mundo de la de la música yo me acuerdo yo niño hay un programa que se llamaba cita con el viajero mundial que yo fui mi amigo de daniele y compartimos mucho en venezuela y tú por ejemplo no te gustaría dar ese besito y grabar en cuba sí sí porque el cuba la música autóctono de cuba el era la raíz de donde se hizo el árbol está en cuba aquellos soneros de antaño que ya murieron chapoteín y mamita yo no siento lo compadre si te acuerdas de cuny kim bombo que rebala el mayo que hace y ese álbum tú tienes que hacerlo en cuba habla con luisín el disco de nuevo de ahora mucho inédito inédito sí que son un álbum hasta más del año que viene en medio a mediados del año y si ya tú estará grabando para el verano bien a lo mejor lo que se te lleva a cuba raulín entonces de estará pronto me dicen que va a estar en santo domingo y ahí te veo en el arroyo del 15 en adelante y siempre estaréis en domingo allá dando tanto para la salsa portuapa y tengo bueno el canario y su maneja pacheco en salsa y tú también le traigo homenaje pero lo tuyo como son diferentes son diferentes con la diferencia que los temas no son los mismos porque tienen una inmensidad de número pero tú le hiciste un homenaje dentro de un disco no un disco entero donde dentro del disco cuál es tema tú tienes que tú te acuerdes bueno y ahí veo que se te acaba de acomodar kiki y el gran chico y que ahora se cree que le parte del show como cabrera fue que lo puso en esa de que que yo tenía que meter a kiki y no ya se cuadró hay contigo mira aquí estoy oyendo que me pasó louisín a los temas de pacheco vamos de un pedacito a darle el tiempo pasando es pasando a la guerra más podemos regresar hoy será mañana será hoy o lleno bien lo que te espera nadie lo puede saber lo que te espera nadie lo puede saber por eso por eso yo por eso yo por eso yo por eso yo Ramón Rodríguez Ramón está ahí Ramón Rodríguez Ramón Rodríguez con el de pacheco bueno y Castro también estaba ahí con pacheco muy bien que te quedó muy bien y entonces está este otro está prieta ay papá para necesitar una cosita yo busco una prieta como tú que sea candela de verdad pero yo busco una prieta como tú oye 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 de verdad oye mira para que me llevo esa prieta para agua ya para que me llevo esa prieta para que me llevo esa prieta que a las dos me la voy vamos a ver este último le estamos dando aquí que las cubanas tienen fuego en la cintura tremendo si pica una rumba y cante la palma una cara bonita y dicen que tienen la boca chiquita todos los pollos son buenos y no hay edad preparable como un pollín chile no 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 sabroso y tú es el que te gusta a ti oye Raulín tremendo que está eso gracias gracias bueno me dice Luisín que le van a hacer un video ya tú sabes bueno ya el canario sacó lo de lo de él ahora viene lo tuyo bueno eh porque Pacheco merece que lo recuerden así con esa música tan amplia igual que Yoni Ventura si claro 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 Pacheco y Yoni Ventura fueron dos cerros nacionales si dos Yoni que que le dieron al mundo de la música tropical de la islita pusieron la islita en el mapa por nada Raulín ya sabemos que tú va a estar en República Dominicana desde el 15 en Perú va a estar ya en la próxima semana y en Colombia en Colombia y todos los sitios toda esa gente que tenía gente que no te habían visto nunca no te habían escuchado a Perú es la primera vez que tú vas sí y Perú es al cero sí Perú no sé cómo no me habían comunicado sí pero me conocen bien y cuando tú llegas ya que tú cuando te digan chimpum me conocen bien chimpum a tú tú no ves chimpum callao señores dámele al público tu mensaje de navidad a todos esos televidentes salseros que te siguen dámele ahí un mensaje de año nuevo que viene el 2022 y que estamos de este lado mira para allá lance ese mensaje bueno a todos los latinos americanos en la urbe de Nueva York muchas felicidades y sobre todo a la colonia dominicana que son mis compatriotas felicidades a Puerto Rico a Venezuela a Colombia a Panamá a América Latina a Perú chimpum callao muchas gracias felicidades los dominicanos amamos esta tierra donde el sol sale para todos y nos bendice día a día vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro somos hombres y mujeres que vamos para adelante somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días hoy juntos iniciamos una nueva era llena de oportunidades y desarrollo en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia una historia que la contaremos todos una historia que nadie la detiene juntos somos A y B Aeropuerto Internacional de Bávaro el aeropuerto de todo y aquí tenemos al ingeniero Rafael Bacián acabado de llegar de la República Dominicana donde estuvo en Santiago disfrutando de una corta temporada en la que la fuimos a darles gracias y aquelín lo agarró y lo batió bastante aquí tenemos después de venir de allá con un nuevo ritmo que se llama el tilín va doblar, va doblar el ingeniero Rafael Bacián que todos los vamos a decir espítetos y los refranes callejeros él lo transporta inmediatamente lo trae hacia lo convierte en una melodía va a doblar, va a doblar ¿como le fue por el país? ese es un país maravilloso ese es un país que está lleno de dominicanos y dos o tres haitianos pero yo nada más vi dominicanos porque todo el que estuve allá trabajando todo el que estuve produciendo la gente vive normal la gente camina la gente trabaja tuve la gente en sus vehículos tuve la gente en los lugares de diversión en las fábricas la gente está viviendo no le metan tanto miedo a la gente porque es que el dominicano de aquí de Nueva York le encanta mostrar todos esos videos de que lo asaltaron de que le hicieron esto señores eso sucede en todos los países del mundo usted busca aquí un programa que hay en las redes sociales donde muestra los como se llaman estos los crímenes durante un periodo de tiempo aquí también se dan crímenes visita en República Dominicana aunque sea el PRM que esté ahí porque es nuestro país no politice el tema turístico es nuestro país yo creo que usted sepa que usted cada rato que se identifica con un partido X sea de izquierda de derecha usted baja con el único partido que yo me identifico con Paolo mire quiero decirle que el periodista vamos a saludar a otra persona que va a celebrar su 14 aniversario onomástico en la televisión se trata del periodista José Aldo y Sierra productor del programa Entre Líderes va a tener una cena no se aparecan si no tengan invitación porque es carísima el 11 de diciembre allá en el restaurant Houston Hudson Hudson el que era Marina el que era la Marina se llama Hudson ahora se llama Hudson ya no es Mateo no, ya no es Mateo ya de Dani de Dani ahora va a estar serviendo la navidad mentira señor eso será el próximo viernes como se llama digo el programa se tramite de lunes a viernes pero eso es el sábado 11 de diciembre el sábado 11 aquí no estaré no estará usted aquí no estará va a estar en Madrid posiblemente que bien acompañando a la como a la superestrella dominicana hace rato usted tenía que haber estado a la superestrella dominicana si soy yo que mi hija está ahí yo estuviera en Madrid desde el principio hasta el fin por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa muchas gracias vamos a presentar un poquito a Karina en un momentito señores usted sabía que el alcalde alcaide alcaide eso es el de la cárcel el alcalde el alcalde no porque el alcaide en el campo decían el alcaide del lugar si uno se enamora mucho no me sé eso es antes de mi edad no no antes de mi tiempo saltan con cuchillo y pan y acaban con todo el mundo eso de moca el alcalde dijo que la variante omicron del covid-19 en el país y la certeza absoluta que solo cuestión de tiempo para que aparezcan los primeros afectados en la gran manzana sin embargo el alcalde dice que la celebración del 31 de diciembre va en time square va pero todo el que vaya ahí ese gentillo va a tener que entrar por algunos unas vías que le van a exigir la vacuna o si tiene micrón o omicron señores continuamos con el miedo con el miedo el miedo es como le acabo le dije muchas veces hace un par de años el miedo es la marca más popular y más exitosa de la vida ahora es el omicron hay que hay que meterle miedo a la gente para que sigan poniéndose la vacuna y para que sigan comprando productos que dice usted eso de Chris Cuomo que se lo llevaron de cien en ya se lo llevaron de cien en ya se lo llevaron de cien en ya porque ya porque el hermano de supuestamente él estaba colectando información para favorecer pero si es su hermano es su hermano es que cuando usted cae mal mire el que cae en el suelo le dan patadas si trate de no caer todo el mundo hasta Nazario viene si no Nazario nunca haría eso no pero usted usted está hablando como que usted nunca caería tampoco te veré caer te veré caer te veré caer mire felicidades señores en los en el inicio de las de la fiesta yo me parece me parcializaría por mi familia y su hermano hizo un buen trabajo aquí lo que pasa es que estamos en una época en la cual hay que buscar siempre algún alguna víctima o hay que victimizar hay que victimizar o hay que sentirse víctima es una diferencia ok mire entonces Chris lo sacaron de CNN ya lo sacaron lo siento mucho porque Chris es una persona muy capacitada muy profesional pero él encontrará se irá ahora para para el otro lado me dieron dos minutos ahí ya porque dos minutos oiga Romeo Santos no ha recibido el Grammy todavía dicen que fue Emilio Estefan que lo ha bloqueado no pero yo no creo que dijo Emilio Estefan mira Emilio Estefan dice yo nunca en mi vida a alguien que sea latino lo bloquearía al contrario lo que haría es promoverlo para que lo que he hecho con otra gente para hacer lo que ha hecho con otra gente y todos los que están en Cuba no son latinos explíquenme ustedes lo que yo acabo de decir dime que yo no entendí que yo acabo de decir ahora mismo ni yo sé él dijo que nadie que sea latino lo bloquearía y todo lo que vive en Cuba no son latinos sí pero y qué malo que hacen este grupo de gente bloquearlo y mire yo Emilio me trató a mí muy bien y a Karine a mi familia allá en sus estudios de Miami nos trató muy bien no porque yo no estoy en desacuerdo con él en cuanto a eso esto es muy político y Karina Pacián va muy bien en la competencia señores Karina realizó una presentación que es para la historia si usted no la ha visto señores vayan a YouTube y busquen Karina Pacián Bagdad la semana que viene está Karina Pacián otra vez en la competencia en la semifinal ahí es que van a escoger lo que van para la final y Karina viene y usted va para allá me imagino estoy haciendo todo lo posible estoy llamando a todos mis amigos a ver si se cantean ¿cuánto usted necesita? 200 200 dólares yo con 200 resuelvo con usted lo que tenga en mi bolsillo es bueno miren Nazario Pedro Jimé ¿cómo se llama Pedro Jiménez? ahí está yo le cojo eso venga Calbucia a Calbucia yo le mando un video Karina cantando Bagdad no pero vamos a despedirlo con Karina para que señores los televidentes saben que hemos dado le hemos dado seguimiento a esta participación de Karina en la voz en donde algo fundamental la ponderación ha sido excelente increíble ella es dominicana para aquellos que estaban criticando lo que salió en el diario libre señores Karina es dominicana por la constitución todo aquel ser humano que sea hijo de padres dominicanos nazca donde le de su real gana es dominicano así que Karina nos representa a nosotros dignamente al más alto nivel y yo voy a ella yo apuesto que va a ganar yo apuesto a Karina ese es mi gallo su gallina así que fuerte fuerte para ti HMCH te vamos con Karina Pasean Bagdad por la noche la salida del Bagdad pelo negro oscuro bonita pero apenas cinta fuerte 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 aquí hay más pero no 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 sábado 18 de diciembre es el día sábado 18 de diciembre se hará historia en rock sube a tarima una tripleta mortal salsa y merengue la máquina de la alegría con el legado del caballo con Andy Ventura y viene desde New York el soberano de la salsa Raulín Rosento la tripleta del sabor con el más completo Alex Bueno sábado 18 de diciembre hard rock santo domingo Raulín Alex y el legado del caballo con Andy Ventura boletas al 20 hueco ticket ocho cero nueve seis veinte ochenta y tres setenta y dos un evento de los Martí Producciones Montecristi de cálidas temperaturas hermosas playas y espléndida naturaleza alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes nos referimos al Don Gaspar Hotel con sus remodeladas habitaciones aire acondicionado agua caliente telecable y wifi gratis vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar restaurante las bebidas más exóticas de todo Montecristi nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez número veintiuno Montecristi República Dominicana haz tus reservas ahora ocho cero nueve dos setenta seis seis tres seis hotel y restaurante Don Gaspar verónimo hola mundo este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas Dice de esta manera, Es una alegría, es un regocijo confiar en el Señor. Dios es fiel, Dios es grande y misericordioso. Que el Dios Altísimo les bendiga, rica y abundantemente. Shalom, shalom. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de Senasa. Comenzamos a luchar contra la pandemia. Con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas. Con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero. Que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Programa Jerónimo Show en YouTube. Después de que termine en YouTube. Para que usted pueda volver a ver el show. O los que no lo han visto. Verlo cada día cuando quieran. Así es que manténgase en sintonía con nosotros. Somos el programa de mayor contenido de fin de semana. A través de Super Canal. Desde Nueva York. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Oye bien lo que te digo. Suave maestro. Tú no me puedes ganar. No, no, no. Cuando comienzo a tirar el pasito. Pa' delante y pa' atrás. No, tú estás de vida maestro. Yo sé que tú tiras tu pasito. Suave, sí, yo me tiro un pasito. Pero como yo no voy. Porque es que cuando yo comienzo. Quítate que voy por ahí. Oye, en esta fiesta navideña. Tú no bailes más que yo. Que yo.